Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mike Sakashot, espero que les guste este video, muchas gracias. Hoy aprenderemos dos formas fáciles y sencillas para cómo trasladar nuestros documentos a un formato en PDF. Sin antes, no olvides de suscribirte. Aquí estoy en la pantalla de mi teléfono, voy a un buscador, en este caso sería Chrome, le doy clic en Chrome y debajo de este video voy a colocar la descripción del sitio web para poder usar y para poder ir directamente al sitio web. El sitio web se llama ilovepdf.com diagonal es, le damos clic y nos desprende esta página. Nos desplazamos hacia abajo y vamos a seleccionar la opción en donde dice JPG APDF. clic y nos aparece esta pantalla, seleccionar imágenes JPG, le damos clic y nos aparece esta pantalla. Si yo ya le he tomado fotografías a mis documentos, ya solo puedo cargarlos, pero voy a usar la primera opción en donde dice Cámara. Le doy clic en Cámara, voy a tomarle una fotografía a esta página y ya tengo la captura de esta imagen. Le doy en OK y me aparece ya mi imagen en esta parte. Si yo quiero agregar otras fotografías, le puedo dar en el signo más clic para poder agregar otras fotografías. Puedo tomar otra foto o simplemente ya tengo ahí mis fotografías, entonces solo lo selecciono. Mis imágenes y le doy en Done, le doy clic en Done y ya me aparece mis imágenes cargadas. Aquí me dice el número que son cuatro páginas. Puedo verlo en Drive y entre otras opciones más. También puedo ordenarlo de una manera ascendente o descendente. En este caso está de la A a la Z. No hago ninguna configuración porque necesito que así se quede. Y después vamos a la opción en donde dice Convertir a PDF. Clic. Y ahí me está convirtiendo mis imágenes a PDF. Y vamos en Descargar a PDF. Clic en Descargar PDF. Y me pregunta que si estoy de acuerdo en descargarlo. Y le doy en Doula. Y ahí ya me aparece mi documento en PDF. Y me aparecen estos tres puntos o estas tres opciones en donde yo puedo descargarlo o imprimir. Vamos a ir a la bandeja en donde llegó mi documento. Y sería en Mis documentos. Y aquí voy a encontrar la hora 11 y 24. Vamos a seleccionar 11 y 24. Y aquí tengo mi documento. Me pide la opción de la lectura que es en PDF. Y aquí tengo mi documento en donde ya puedo compartirlo. Este sería otra forma para trasladar fotografías a PDF directamente de nuestra computadora. Aquí tengo ya mis imágenes que quiero trasladar a PDF. Entonces primero tengo que trasladar mis imágenes a mi computadora. El primer paso es seleccionar las imágenes que quiero convertir a PDF. Le doy clic derecho. Y nos aparecen estas opciones. Vamos a la opción de Imprimir. Después de Imprimir desprendemos esta opción. Y vamos y utilizamos la opción que dice Microsoft Print to PDF. Damos clic. El tamaño. El tamaño que nosotros deseamos. Y la calidad que es solo 600 por 600. Aquí quitamos esto donde dice Ajustar la imagen al marco. Esto nos ayuda a que la página salga o nuestro documento salga idéntico como lo tomamos. También nos aparecen estas opciones si queremos dos. Dos páginas en esto como de póster. Dos. Nos aparecen en cuatro también. En nueve. Y en esta parte. Entonces ahí tenemos la opción. Voy a seleccionar la primera. Que quiero que sea la fotografía de la página completa. Le doy clic en Imprimir. Y ahí está convirtiendo y me dice que tengo que escribir un nombre. Dejar guardado. Y le voy a escribir el nombre de prueba. Uno. Y ahí está convirtiendo mis imágenes a PDF. Esperamos un momento. Que termine de convertir mis imágenes. Y guardarlo en mi escritorio. Y aquí ya tenemos nuestras imágenes convertidas a PDF. Le doy clic. Y directamente me pasan las imágenes a PDF. Espero que les haya gustado este video. Nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias.